Bien, ¿cómo están? Aquí Mario Blossalva con otro nuevo video, ya saben que estos clips, este, son cortitos, nada más son para mostrar la caja y darles un saludo, que siempre es un saludo, porque después voy a proceder a hacer el del unboxing, ya saben que le hemos creado el del unboxing con sección rápida, podríamos decirlo, y pues nada amigos, espero que les estén gustando los videos que estamos subiendo en este 2019, Bueno, pues nada, me despido y ya sabes darle like, suscribirte y nos vemos para nuevo otro video, ah si, perdón, no corté la cámara, nos vemos en otro nuevo video, recuerda darle like y vamos con el unboxing. Y como se tropa después de ese unboxing, fue algo rápido, ya que pues este círculo llena de 125 piezas, este son las 125 piezas que vienen en el set, nos incluye un manual, algo que dice megaconstrictors, un código para escanear, que dice la aplicación, es para descargar una aplicación, no sé qué rayos, miren aquí viene el Spartan azul, que es la figura de este set. Y pues nada, recuerda darle like, suscribirte si te ha gustado este video, recuerda suscribirte si te ha gustado este video, recuerda suscribirte, darle like, este video se estará avanzando a los demás cortitos que se harán en la rápida de este unboxing que hicimos. Dale like, suscríbete y nos vemos para la próxima siguiente video, que va a ser el de construcción rápida, que armaremos este set, nos vemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.